El pistero antioqueño Fabián Puerta, uno de los más importantes en la materia de nuestro país, va a ser papá. El tema es que él quiere que pueda estar presente en el nacimiento de su hijo, pero estaría compitiendo según la fecha prevista en Polonia. Fabián Puerta está próximo a tener uno de los embalajes más fuertes de su carrera. Va a ser padre, una experiencia muy grata para el ser humano. Es algo demasiado lindo, creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Entonces cambia demasiado en la vida uno, entonces es disfrutar de todo esto tan maravilloso que estamos viviendo, Julián y yo en estos momentos. El bebé está para nacer el próximo 20 de noviembre, fecha en la que el antioqueño estará compitiendo en las Copas del Mundo. Prácticamente casi que eso puede pasar, pero bueno, creo que es algo que disfruto, que me gusta hacer demasiado, entonces es un riesgo en el cual quise correr. Y pues Dios quiera y me espere. El próximo reto para Puerta, además de ser padres, serán las Copas del Mundo en Europa y los Juegos Bolivarianos. Tenemos también Copas del Mundo, la primera semana de noviembre, Dios quiera y podamos estar viajando hacia Polonia, después a Manchester. Y pues lo seguro también va a ser Juegos Bolivarianos. Fabián Puerta enfrenta uno de los mejores retos, además de la pista, ser un padre que cumpla sus metas.